¿Ya has puesto rostro a aquellos que dan su sangre día a día por Cristo? Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cantabria te invita a visitar la exposición fotográfica sobre cristianos perseguidos en el mundo, que estará esperándote hasta el día 28 de octubre en el Salón de la Parroquia de Santa María Reparadora, abierta de 18 a 20 horas, Santander. No dejes pasar la oportunidad de acercarte a nuestros cristianos perseguidos. ¡Te esperamos!